Con pensamientos de un sabio vivió siempre desde niño Con la yunta y el arado quería cambiar su destino Se dio cuenta que la siembra era trabajo perdido Debajo de un gran ensino siempre se podía pensar Casi no había cosecha y daban ganas de llorar Como era un gallo de estampa La crisis hubo aguantar Pero los tiempos cambiaron Siempre pensó muy arriba Tuvo amigos poderosos que le cambiaron su vida Le dencian el niño sabio Por su gran sabiduría Pero al correr de los años el niño sabio volvió Todo un hombre se oí derecho A sus padres visitó El suave un cito blindado A la palma regresó Hoy vive con su familia Disfruta de su riqueza Ayudando al campesino Ayudando al campesino y también A varias empresas Gracias a aquel niño sabio Que cortó varias cabezas Todos los que viven de él Lo admiran y lo protegen Aquel que fue un niño sabio La gloria se la merece Porque ha rifado su vida Para ayudar a la gente Para ayudar a la gente Yo no sé lo que me pasa, pero algo me está apañando Me siento desesperado, que a veces no sé dónde ando Tal vez ha de ser la muerte Que ya me ha de andar buscando Sirva vino y se apure, adrímeme otra botella Al cabo si yo no pago, la muerte paga por ella Porque es mi hermano contrato Que de casarme con ella Yo sé que voy a morirme, no sé dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Y yo se ha de estar cansando Para alguien que ya me muera Oiga rendido en sus brazos Si algún día me den divorcio Yo voy derecho al infierno Para preguntarle al diablo Si quiere que sea tu lleno Así todos serán los mundos Y ser para siempre eternos Yo sé que voy a morirme No sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Y yo se ha de estar cansando Para alguien que ya me muera Para alguien que ya me muera Oiga rendido en sus brazos 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 Bajo de allá de la sierra, del estado de Durango Venía buscando fortuna, venía bien recomendado Y por si eso fuera poco, dicen que es muy aventado Empezó haciendo un trabajo, para gente es importante Siempre rifándose el cuero Supo salir adelante, efectivo es el muchacho Y es de los hombres que vale Hay quien le dice el muchacho Yo le digo al presidente, le gusta gozar la vida Casi siempre está sonriente Es un hombre al que le gusta Que siempre le hablen de frente Amigos, tiene a montones Porque habla con la verdad Y porque siempre ha sabido De la vida disfrutar Y si no es para divertirse Pues para qué trabajar La mujer es lo más lindo De todita la creación Y el presidente ha sabido Tratarla con devoción Por eso, por eso, por donde pasan Suspiros se oyen de amor Cantando ya me despido Me voy a dar un paseo Me voy a dar un paseo Ahí le dejo yo estos versos Un muchacho del rodeo Que está alegre y parrandero Pero es amigo sincero Mingo compró unas parcelas De un ranchito abandonado Con un ranchito abandonado Con un ranchito abandonado Pero se come el ganado Pero no se daba cuenta Que alguien lo había traicionado Una violeta volaba Por el cañón de la rosa Era un vuelo de rutina De ver cómo anda la cosa De decirlo de mi pan Las parcelas de Mendoza Dicen que ya era muy tarde Cuando la siembra miraron Por eso, inmediatamente Ambas y canteresaron Un helicóptero verde Otro día les mandaron La policía federal Almenzó las parcelas Cerraron todos los cruces Caminos y carreteras Cortaron todas las luces El vuelo quedó en tiniebla Las torturas en su cuerpo Nunca jamás se le olvidan La tabla, el agua y la pila Son de las más conocidas Chile, polvo y minerales Se le escapaba la vida La confianza mata el hombre Dice el refrán muy sincero Por eso, inmediatamente Mendoza Por tiempo fue prisionero No revisó las parcelas Cuando compró esos guerreros Salieron de más Zatlán En una troca perrona Le iban a partir su madre Ahora un arco de Arizona Era un ajuste de cuenta Al estilo Sinaloa Al estilo Sinaloa Dijo el que la manejaban Esto se cree muy macizo No más llegando a Tuxo No más llegando a Tuxón Pronto le daremos piso No más llegando a Tuxo 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 La manejan La manejan puro guacho Además de ser brindada Tuxo Y si no abona a Tuxo Y si no abona mi amigo Se lo carga la chingada La trocae hasta el zorrancho Y la tienen bien clavada Su propietario la cuida Como una joya sagrada Pero alguien que no ha pagado Tiembla en las vegas nevada Su nombre no se los digo Porque la raza es cabrona No sea que vengan y me hallen Los de la troca perrona Y por andar de Ocicón Venga por mi la pelona Te dejé, probé las uvas y me gustaron Con las morenas como las uvas son dulces Yo creí que así eran ellas y así las compré Y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Y vamos a dar un saludo muy especial A esta gran familia, Rubio Franco, con mucho cariño Y arriba la caballita, comadre Sonora Música Elige que no sembrarán las uvas En el cabino de Ocicón En el cabino de Ocicón Gente que pasa por Tadel Mejor racimo que así las compré Y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Música Música Las uvas, esta almadura le dicen A las malverdes, el que sientan En el cabino de Ocicón Y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Música Música Desde que robé las uvas me gusta Música 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 Voy a cantar unos versos Para recordar a un valiente A Juanito Huerta Trejo Le apodaban el teniente Siempre jalaba parejo Él siempre llegó de frente Música Música Su carrera comenzó Al servicio del gobierno El comandante Toledo Siempre fue su subalterno Peleó con la veintitrés Angélitos del infierno Música Al poco tiempo ingresó Al poco tiempo ingresó A las filas de Pedrito Llevaba por compañero Al famoso romerito Pero un día se lo mataron Su destino Su destino estaba escrito Música Música Su padrino y el diosa Le dictaron su sentencia Dijeron que en este mundo Ya estorbaba su presencia Pero cuando lo encontraban Siempre le tenían vergüenza Música Música Ese 22 de junio El señor venía volando Él sabía que su familia Ya lo estaban esperando Pero falló ese motor Después lo estaban velando Música Olaba desde Obregón Con sus amigos del alma Dice el teniente al criador Mi muerte espero con calma Pero salva a mi patrón A mi amigo el bueno palma Música Siempre viajaba por aire Pues por tierra no podía Porque querían recibirlo El teniente ya sabía Y en un escuche dorado Llegó a Jalisco ese día Música Ya morió el teniente Lucas Descansarán un ratito Los que deseaban su muerte Se quedaron con el hipo Y el siempre se comijó Con un sarape azulito Con un sarape azulito Con un sarape azulito Música Morenita 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 Encantadora Morenita 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 Es la vez Cuidado Con un sarape azulito Con un sarape azulito Con un sarape azulito Te pregunto a los que saben, de lo amargo del ayer, del amor de las morenas, el más dulce que la miel. Cuando paso por tu casa, que estás parada en la puerta, no vas a decirte vengo, que mi amor es cosa cierta. Morenita, morenita, no me mires con el ojo, aquí tienes a tu prieto, que te cumple tu santo Dios. Morenita, morenita, no me mires con el ojo, aquí tienes a tu prieto, que te cumple tu santo Dios. De Acapulco a Villahermosa, muchos lo vieron pasar, y el leopardo cuando ruge, seguro quiere pelear. Yo sé que me andan buscando, no sé que quieran tratar, pa' que no anden preguntando, yo se los voy a arreglar. Los espero en Villahermosa, pa' lo que gusten mandar. Bonito es el río Suchate, también las olas del balsa, les encargo a mi morena, mientras voy a Guatemala. Y si acaso, no regreso, es porque ya me tocaba. Ya la bola va rodando, dijo Rafael Palacios. Hay que brindar por el viento, que no lo paran los rayos, cuiden mucho a mis viejitos, y también a mis caballos. Bonito es el río Suchate, también las olas del balsa, les encargo a mi morena, mientras voy a Guatemala. Y si acaso, no regreso, es porque ya me tocaba. Residió de Mazatlán, a las seis de la mañana, se escapó de ese penal. Un hombre de mucha fama, no lo ha podido agarrar, Rodrigo López se llama. Del mérito Culiacán, lo trajeron esposado, los jueces de ese penal, exigrían su traslado. Su delito iba a pagar, donde estaba reclamado. Soñaba entre su delito, ser libre como es el viento, escaparse del presidio. Se le vino al pensamiento, acostumbrado al peligro, tenía que hacer el intento. Armada de metralleta, quiero su hermosa querida, dejando la camioneta, con la máquina encendida. Al ver adentro resuelta, iba a jugarse la vida. Logro jugarse Rodrigo, a la justicia burló. Un celador, un celador que sabido, también la mano le dio. Al final esperaba el presidio, con su esposa se alejó. Sinaloa, linda tierra, ya me pido cantando, ya me voy para la sierra. El estado de Durango, hoy dale lo que quiera, ahorita me anda buscando. Sinaloa, linda tierra, ya me pido cantando, ya me pido cantando. Voy a cantar un corrido, porque ha llegado la hora, de hacerles un homenaje. A la gente jugadora, sus cuadras y sus caballos. De mi estado de Sonora, las palmas del compadeto, su caballo el sonobino. También su cuadra dorada, con su famoso bambino. Disculpen si alguno de ellos se me queda en el camino. Nos vamos al arca y tento, con su cuadro el vomitado, también la cuadra charlino. Con su llen tan afamado, la Zamora y su princesa, nunca se nos ha olvidado. Esa cuadra, los amigos, conocida donde quiera, con sus yeguas tan famosas, la dama y la nopalera. También con el tacubayo, como han ganado carreras. La Anciano y la Campo Dulce, cuadras bien reconocidas. Vamos a la cuadra zorro, la Londra es su consentida. Esa cuadra sinaloense, tampoco no se me olvida. Para mencionar a todas, más espacio necesito. Nos vamos a Navojoa, porque el tiempo es muy cortito. Y ahí en la cuadra, Mendidí, encontramos al Gancito. Música Música Señores, les cantaré, lo que el mal de la mano pasó, que se luce a Novo Corquez, a Lupita se llevó. Música Ese día había llovido, estaba el sol enfocado, de tanto que la arrastraron, Lupita perdió el calzado. Música 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 Y esa gente de Guayana, todos daban su opinión, que fusilen a Novo Corquez, que no alcance salvación. Música 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 ¡Gracias! No soy agua ni pescado, simplemente he trabajado con entusiasmo y valor Tengo un trabajo empezado y otros que ya he terminado y yo no tengo patrón Como ven la vida es una, humilde ha sido mi cuna y así nací triunfador Pero el trabajo que tengo cuando los van yo ya vengo y Arturo me llamo yo Me dicen el botas blancas y mi nombre revelado en prensa y televisión Y si quieres ser mi amigo, mis manos las he tendido para servirle señor Unos quieren verme muerto, otros verme prisionero Pero es muy grande mi Dios Vengo alineando cabrones que no han querido alinearse ni hacer lo que ordeno yo Pero ay, 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 que bonita es mi tierra Pero ay, 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 que linda es su riqueza Pero ay, 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 que orgulloso estoy de ella Mi trabajo no es correcto y por nadie es aceptado Lo dice el gobernador Que las leyes han cambiado Que policías y soldados han entrado en corrupción Pero el dinero que gastan todos esos grandes jefes Se le debe a algún patrón Que están estrenando carros, joyas y hasta casas nuevas Sin decir de dónde salió Les quiero hacer una fiesta Están todos invitados No se ocupa recepción Allá en los viejos corrales Entre arroyos y maizales Donde iré y sigue mi labor Con el chacaz Sergio Vega Juanito el de los cachorros Para escuchar su acordeón Al pie del gran cerro viejo Allá en mi rancho La palma donde lindo sale el sol Pero ay, 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 que bonita es mi tierra Pero ay, 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 que linda es su riqueza Pero ay, 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 que orgulloso estoy de ella Pero ay, 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 aluciné Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Gano dinero para estar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta panteria Soy troquero, soy un triste navegante Soy camarada que se envía de florector Gano dinero, soy feliz con mi volante No vivo en reino ni peleo por un amor Allá en el valle todos distintos me conocen No hay almacenes voy a gozar del amor En San Benito también tengo una abuelita Es la que me hace que retoce el corazón Sirvan las otras de cerveza yo las pago Y que me toquen los alegres mi canción Aunque mal paguen mi mandala las mujeres Lindo por ellas aunque sea mi perdición Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Tengo dinero para estar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta panteria Música 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 Del Pantera de Sonora Voy a cantar un corrido Música Hombre de mucho valor Hombre de mucho valor Hombre de mucho valor Muy astuto y decidido Es por eso que en Colombia El Pantera es muy querido Música Su pistola en la cintura Música Siempre la trae bien fajada Música Él sabe que en este mundo La vida la trae prestada Y en su chaleco antibalas Trae guardadas del ganada Música Música El Pantera de Sonora Es un gallo muy jugado Música Ya le han puesto varios cuatros Y de todos se ha burlado Porque el Pantera y su gente Trae puros carros brindados Música Música El famoso bueno Calma Música Y Arturo el de Cuyagán Música Son sus compadres del alma Música Quien de ellos puede confiar Música Y aunque ande revuelta el agua Música No se ha sabido rajar Música Música Siempre se viste de negro Porque así le gusta andar Música Música Se vean muy bien los fierros Es su especialidad Se mueve bien por la sierra Y también en la ciudad Música Música Para defender su vida Para sentirse seguro Música 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 Carga una Browning 40 La N15 con su tubo También un cuerno de Sion Y el HK 91 Música Música El famoso bueno Calma Música Música Y Arturo el de Cuyagán Música Son sus compadres del alma Música Y en ellos puede confiar Música Y aunque ande revuelta el agua Música No se ha sabido rajar Música Música Valerio desde mediano Empezó a agarrarlo ajeno Tengan cuidado y no roben Malvicio póngale freno Música Música En el rancho Santa Cruz Al senador puso preso Oiga don José María Necesito diez mil pesos Música Música Un peso veinte centavos Música Y le declaro mi nombre Yo soy Valeria Quintero El mero rey Y de los hombres Música Y se metió para adentro Para luego regresar Y de adentro para afuera Se los empezó a contar Música Música Pero don José María Pero don José María Un treitazo le tiró Y a don Valerio Quintero El cráneo le atravesó Música De mocorito a la poma De la poma macorito Todas esas rancherías Le rezaban el bendito Música Música Cuando Valerio se vio El remedio no tenía El solo brazo del cielo Libra de Virgen María Música Música En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos hojasos negros De veras encantadora Música Así llegando a los mochis Yo le vi Yo le vi buenos modales Le pregunté que de hondera Me dijo que de hondera Me dijo que de hondales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Música Desde Obregón al Mochillo Platicamos Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me arrimo un poquito Pero en Santana de plano Se dejó dar un besito Yo siento que te quiero Música Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importa si aquí está borca Agua aprieta o cananea Y va para Magdalena Y va para Magdalena Ahora voy pa' donde sea Música El nabojo a Iguatabampo Siempre fui muy maltratada Si no me han herido tanto No me trajerá abrazada A usted lo mandó algún santo Para que yo no encontrara Música Guaymas y Puerto Peñasco No crean que se me ha olvidado Es que durmió entre mis brazos El sal de río colorado Y al cantarle a sus ojasos Le canto a su lindo estado Música 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 Caballo de patas blancas con herradura de acero Te vas a aplicar las trancas antes que salga el lucero Y vas a llevar el ancho A la mujer que yo quiero, a la mujer que yo quiero Yo sé que sus pretendientes los suman de ser batones El miedo que yo les tengo los traigo aquí en los talones Los traigo aquí en los talones No sé que me andan buscando con ansia de sentar Y yo que me estoy muriendo por todos en tu manada Yo sé que tus pretendientes me asumen de ser batones El miedo que yo les tengo los traigo aquí en los talones Los traigo aquí en los talones Cantando con alegría tristemente Cantando con alegría tristemente Cantando con alegría tristemente Y yo que tus pretendientes me asumen de ser batones Cuando se llegara el día de salir de esta prisión Que llegando a la prisión se acabaron los piaceres Se acabaron los amigos y el amor de las mujeres La mujer que ha ido a ver a su viejo a la prisión Te aseguro si lo quieres que le pate el corazón Cuando mi celda llegaba me preguntaba un amigo Señor, ¿por qué está tan triste? Pues será Dios el castigo Pues ahora aquí me tienen por una palata te hará Por andarme yo vendiendo con una mujer casada A mí me pertenece Por andarme yo vendiendo con una mujer casada Por andarme yo vendiendo con una mujer casada Porque así lo juraste un día Me dijiste que ibas a ser mía Y por eso mi amor te entregué Con tus ojos me dices que sí Con tus labios me dices que no Pues ya no hay ni a cual atender A tus ojos que sí, a tus labios que no Dame una mirada Dame una mirada Bienvenida Dame un besito Dame un besito Dueña de todo mi amor Música Con tus ojos me dices que sí Con tus labios me dices que no Pues ya no hay un día cual atender A tus ojos que sí, a tus labios que no Dame una mirada Bien de mi vida Dame un besito Dueña de todo mi amor Dame un besito 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.